Muy buenas tardes, General Roca. Muy buenas tardes, queridos amigos de la provincia de Río Negro. Quiero primero darle las gracias a la anfitriona, a la dueña de casa, a esta mujer con carácter, pero sobre todo con capacidad para llevar adelante el trabajo en esta ciudad y para transformarla. Y para estar codo a codo con sus vecinos, gracias por invitarme a Roca y gracias a todos ustedes por venir a acompañarme, por venir a abrazar, a alentar en esta tarea, en esta enorme tarea que tenemos... ¿Qué pasa, amigo? Venga, venga. ¿Cómo andamos? Lo más lindo es que además tiene la camiseta argentina. ¡Hasta el presidente del mundo! ¡Bien! ¡Bien! Quiero... ¡Bien! 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 ¿Está bien? ¡Bien! Si hay algo... Si hay algo que nos obliga... ¿Qué pasa? ¡Quédense, quédense, quédense! ¡Déjelo, déjelo! Si hay algo que nos obliga... Pero... Me lo guardo, pero le pido que me lo tengan, así puedo... Si hay algo que nos obliga... A trabajar para... La unidad nacional... Si hay algo que nos obliga... A seguir convocando... Al diálogo... A los acuerdos... Si hay algo que nos obliga... A seguir... Abrazando... A cada argentino... Y a cada argentina... Que hoy... Todavía... No termina... De convencerse... De que el 10 de diciembre... Empieza una etapa nueva... Si hay algo que nos obliga... A seguir... Convocando... Para dejar desde el 10 de diciembre... Atrás... Definitivamente la grieta... Si hay algo... Que nos obliga... A poner... En agenda... Los valores... De los consensos... De los acuerdos... Para la unidad nacional... Precisamente... Es el futuro... De nuestros hijos... Es el futuro... De chicos... Como los que recién... Vinieron... Con su alegría... Con su inocencia... A alentarnos... Y creo... Que es muy importante... Que acá en Roca... En medio de los galpones... De empaque... Entendiendo... La importancia... Que tiene... Para nuestros productores... Seguir adelante... Con una política... Que les dé competitividad... Desde el tipo de cambio... Con una política... Que nos permitió... Eliminar las retenciones... A las economías regionales... Seguir adelante... Con una política... De protección... Del trabajo... Con obra social... Con derecho a la jubilación... Es precisamente... El ver... Que el tejido productivo... De esta provincia... Necesita... Que tengamos acuerdos... No sólo acuerdos... Como país... No sólo acuerdos... Como provincia... Sino también... Acuerdos... Entre los empresarios... Y los trabajadores... Entendiendo... Que no hay empresas... Ni productores... Sin trabajadores... Pero que tampoco... Hay trabajadores... Si no tenemos... Empresas nacionales... Fuertes... Productores fuertes... Y que es en el trabajo... Común... Que tenemos... Que construir... La Argentina... Que viene... Recién... Una de ustedes... Me preguntaba... Por sí... Por no... Y es por sí... 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 A la Argentina... Es por sí... A la educación pública... Gratuita... De calidad... Inclusiva... Es por sí... Es por sí... Es por sí... A las universidades... Públicas... Y gratuitas... Extendidas... A lo largo... Del país... Es por sí... Es por sí... A un Mercosur... Fuerte... Integrado... Que le sostenga... Y le conserve... Los mercados... A los productores... Y las productoras... De Río Negro... Que venden... Su trabajo... Al Mercosur... Es por sí... También... Es por sí... A decirle... Nunca más... A la corrupción... En la Argentina... A poner una agenda... De transparencia... A poner... En manos de la oposición... La oficina anticorrupción... Para que nos controle... A poner a la mitad de la oposición... En el Banco Central... A controlar... El cuidado de nuestra moneda... Es por sí... También... A defender... Los subsidios... Por zona diferencial patagónica... Que quieren eliminar... Y que hacen... Y que hacen... A la comprensión... De que las distancias... El clima... Lo desértico de la tierra... Más allá... De que este valle... Construido con el esfuerzo... A pico y pala... De muchos... De quienes fueron los pioneros... De general Roca... O sea productivo... Sabemos... Que no es lo mismo... Vivir... En la Patagonia Argentina... Con vientos... Con 30 grados... De diferencia térmica... Entre una estación y la otra... Con distancias... Pero también sabemos... De la riqueza... Y sobre todas las cosas... Del tesón... De la voluntad... Del carácter... De aquellos que construyen... Patria desde acá... Desde la Patagonia Argentina... Y por eso... Y por eso... Y por eso decimos que sí... A defender la zona desfavorable... Decimos que sí... A defender los subsidios energéticos... Decimos que sí... Como dijimos hoy... A ponerle tarifa diferencial... A los productores... Que fueron víctimas del granizo... Y por eso... Decimos que sí... A seguir cuidando... A nuestros jubilados y jubiladas... Cuando escucho... ¡Presidente! 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 Cuando escucho... Cuando escucho... La idea... De que vuelvan las AFJP a la Argentina... Y escucho esa idea como si fuera nueva, miren, la Argentina hoy tiene 21.750 jubilados que son de las AFJP, no es que no hay, quedaron del periodo en que en la Argentina hubo sistema de jubilación privada, ustedes saben cuánto cobran esos jubilados, entre 5 y 20.000 pesos, entre 5 y 20.000 pesos cobra un jubilado de una AFJP en la Argentina hoy. Mientras que en diciembre nuestros jubilados, más allá de que sabemos que falta, más allá de que queremos que estén mejor, más allá de que sabemos que les cuesta con el aguinaldo, con el refuerzo de PAMI, con el bono o subsidio que pone el Tesoro para fortalecer sus ingresos, van a estar cobrando todos 283.000 pesos, miren la diferencia entre el Estado cuidando, entre el Estado protegiendo y cada uno resolviéndosela como puede. en la mirada de un país en el que escuchamos la eliminación de la coparticipación, hasta llegamos a escuchar la idea de la privatización de Vaca Muerta, de la privatización de YPF, que en los últimos dos años ganó 3.000 millones de dólares y es una de las empresas que más creció en valor. La Argentina lo que necesita es que digamos que sí a tener un proyecto de país donde nuestra industria... ¡Nuestro país necesita que defendamos nuestra industria! pero que le digamos que sí a la industria nacional, no a la apertura indiscriminada. Nuestro país necesita que le digamos que sí al trabajo con derechos, a la transformación de los programas sociales en planes de empleo, con capacitación laboral y vuelta al mundo del trabajo. La Argentina necesita que le digamos que sí al cuidado de nuestros jubilados. La Argentina necesita que le digamos que sí al futuro de nuestros jóvenes, cuidando también el medioambiente. Es mentira que es lo mismo contaminar un río que no contaminarlo. Tiene que ir preso quien contamina un río. Ustedes saben la importancia del agua en estos valles. Y cuando bajaba veíamos un lado y el otro del valle y sabemos que si miramos el horizonte vemos también un símbolo de lo que representa nuestra soberanía. Un símbolo de lo que representa la posibilidad de crecer en la riqueza de la provincia de Río Negro, en nuestros mares. Un símbolo también de lo que representa la inmensidad de nuestra patria, el octavo país en territorio del mundo. Un símbolo de lo que representa nuestra geografía con la Antártida. Pero sobre todas las cosas, en momentos en que algunos elogian a quien ordenó asesinar a los héroes del crucero general Belgrano, nuestra defensa de la soberanía de Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La sangre de nuestros soldados no se negocia. Nunca se reconoce a quien ordenó la muerte de argentinos y argentinas. Yo quiero, por último, empezando esta visita a Río Negro, quiero pedirles de todo corazón, de acá al domingo, vayan a abrazar a esos argentinos que todavía están en duda, a esos argentinos que no quieren lo otro para la Argentina, pero no nos creen. Díganles que estamos con la mayor humildad para rendir exámenes del gobierno para que, aún votando, sin terminar de confiar en nosotros desde el 10 de diciembre, sientan orgullo por el gobierno que eligieron. Sé de la importancia de todos los que nos eligieron en la primera vuelta. Sé de la decepción de aquellos que a lo mejor eligieron otro candidato y hoy tienen que optar. Díganles que, pensando en el futuro de la Argentina, no es ni con bronca ni con odio, es con esperanza, no es por el ajuste, es por el crecimiento, no es pensando que nuestra patria es un mal lugar o un país de mierda, como dicen. Es amando a nuestra patria y a nuestra bandera. Díganles que el domingo van a encontrar la bandera argentina, que la abracen con confianza, que ahí está el futuro de nuestros hijos. ¡Gracias Roca! ¡Gracias Río Negro! ¡Fuerza de acá el domingo! ¡Fuerza que falta poco! ¡Fuerza de acá el domingo! ¡Fuerza de allá! ¡Fuerza de acá el domingo! ¡Fuerza de acá el domingo! ¡Fuerza de yo! ¡Gracias! ¡Gracias!